Se siente atrás, no quiere hablar Sus ojos guardan cuentos sin final De lágrimas simétricas De horas que ahora son milésimas Tú eres así A veces yo te he visto sonreír Ganando guerras al azar Y ellos que nos miran desde fuera Van buscando la manera De rompernos para entrar Y ellos que nos quieren bajo tierra Quieren abrir la barrera No les oigas, ya se irán ¿Quién te ha robado abril? Cada latido, cada luz dentro de ti ¿Quién te ha llevado allí? De media vuelta ¿Quién? ¿Quién te hizo así? ¿Quién tapó tu boca al sonreír? ¿Quién quiere verte así? De media vuelta A media vuelta El lunes se hace eterno Solo quiere que sean muertes Y recoge las cenizas Es un miércoles Es un miércoles salvaje El jueves siente que algo no va bien Viernes, tres, diez, sábado Son de respirar Y ellos que nos miran desde fuera Solo para entrar Duermen el domingo y vuelven Para hacerte llorar Solamente no les oigas Ya se irán ¿Quién te ha robado abril? Cada latido, cada luz dentro de ti ¿Quién te ha llevado allí? De media vuelta ¿Quién? ¿Quién te hizo así? ¿Quién tapó tu boca al sonreír? ¿Quién quiere verte así? De media vuelta ¿Quién? ¿Quién te hizo así? ¿Quién tapó tu boca al sonreír? ¿Quién quiere, quiere verte así? De media vuelta De media vuelta